Bueno, vamos a enlazar en este momento con nuestra periodista Mari Carmen Rojas, quien está en vivo cubriendo el Tedeum. Adelante, Mari Carmen, buenas tardes. ¿Cuál es el panorama? Muchas gracias, Julieta. En efecto, acaba de concluir el Tedeum, una celebración eucarística especial a la que asiste el presidente de la República en honor a este 179 aniversario de la independencia nacional. Hace apenas segundos que concluyó esta eucaristía solemne especial que es celebrada o que fue celebrada más bien por el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Santo Domingo Ramón Benito Ángeles, aquí en la catedral. Decir que el presidente de la República, pues, llegó aquí a esta catedral luego de concluir con el discurso de rendición de cuentas en el Congreso Nacional ante la Asamblea y de inmediato, pues, recibió los honores correspondientes a su investidura para iniciar entonces esta celebración eucarística especial. Por este aniversario de la independencia, pues, llegó acompañado de la primera dama Raquel Arbaje, también de la vicepresidente Raquel Peña y otros funcionarios civiles y militares. Destacar que en esta oportunidad la catedral no estuvo repleta de personalidades, de funcionarios y otros invitados a este oficio religioso. No sabemos las razones que habría motivado que la catedral luciera un tanto vacía. Es un salón bastante amplio y la asistencia, pues, no se dio como en años anteriores en donde todos los asientos son ocupados por los funcionarios y demás invitados a esta eucaristía solemne que se realiza por la conmemoración de la independencia nacional. Ya el presidente abandonó esta catedral para luego dirigirse al altar de la patria donde acude a depositar una ofrenda floral como parte de las actividades por la conmemoración de este 179 aniversario de la independencia nacional en la corta homilía que, pues, realizó el obispo Benito Ángeles. Exhortó a la ciudadanía a ceñirse por la libertad, por el bien, por la hermandad y también les exhortó a la población, pues, a acoger el llamado de la iglesia a la prudencia. Así estuvo el ambiente en esta catedral mientras se realizaba el Tedeum que es una celebración especial por el aniversario de la independencia. Por lo pronto, retorno con ustedes a los estudios. Buenas tardes.